¡Telefón Mast! Y tienes que encontrar un asentamiento para ocupar mientras no puedas combatir, ¿vale? Hay un tiempo de paz en el que no puedes luchar contra otros jugadores al principio Y bueno, vamos a jugar... Creo que está todo en random, ¿no? Dos contra dos Sí Vale, vamos a... A ver... Ahora Visión normal Esta vez va a haber una diferencia bastante importante Y es que esta partida va a durar poquísimo debido a que vamos a jugar en modo relámpago En el cual se juega a gran velocidad Es como el normal, pero en este caso vamos a jugar a una gran velocidad Lo notaréis enseguida nada más empezar Bien Ra, Odín, Odín, Thor ¡Perfecto! ¡Todos son nórdicos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Todo nórdico! ¡Venga! ¡Ahí! Y encima hay dos que son iguales Venga, bueno, venga, vamos a empezar, vamos a empezar, anda Me ha visto un poquito Regulín Vamos a... Mira, esto es perfecto Hay tres minutos en los que no podemos combatir A ver... No puedo darle al... No ¡Ah, vale! Que está mal... Que bien, está mal puesto Bueno, es cierto, esto de que el minimapa está mal porque no funciona básicamente Ay, Dios mío Está esto bastante lagreadillo Vale, vamos a... Ya estoy aquí generando una economía bastante buena Vamos a jugar con los Udghat O como se diga Vamos a venir aquí a cazar estos bichos Eh... Vosotros Mmm... Oro Oro... Oro Cuarteles Ya, hay que fabricar ya un ejército, venga ¡Perfecto! Pues... Ya se ha pasado el... El tiempo, ya es de día Y bueno, como veis tenemos el mapa aquí en revelado Debería empezar a ir ya por... Vamos a crear un par de exploradores Bueno, un par Con uno me basta y me sobra Uy Eh... Esto está un pelín bugadete Ahora vas a venir a por el... Vas a venir a por esto Lo primero Recoja estas cabras Necesitamos cabras para la comida Ahí está Venga, vámonos A ver, eh... ¿Qué haces tú aquí? Que estás ahí sin hacer nada Armería Dios, qué difícil de manejar esta mierda De verdad Venga Voy más avanzado, ¿en serio? Nadie ha installado ya a la clásica Eh... Infleja a los tit... ¿En serio? ¿A los titanes? O sea... Creo que es lo más inútil que hay Básicamente porque no creo que llegue a enfrente ¿Veis cómo está bugueado? Yo le... O sea ¿Veis que va un poquito más a la derecha De lo que debería estar? Eso es porque el formato está mal puesto Igual que lo que pasa en el minimapa ¿Veis? Yo le doy aquí Y me lleva un poquito más a la derecha Y lo mismo pasa con los aldeanos Le doy a la banderita Ahora tengo que darle un poquito más Hacia la izquierda Y es una cosa Que parece que Es una tontería Pero es Muy, 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 muy Mucho Mirad, yo le estoy dando Y le estoy dando las granjas Y estoy seleccionando el granero O sea, es la cosa más molesta Que os podéis encontrar De verdad, lo odio Pero ya sí, lo odio Esto se ve que estoy jugando En modo pantalla reducida En... Porque estoy usando el Camtasia Básicamente la acción no funciona Ya lo sabéis Y vamos a frecar una empalizada Porque no me fío Ya está Y vamos a crear así un poquito de infantería Solo un poquito Las mejoras Y vamos a avanzar Dentro de poco a la de Zoroica En cuanto tenga oro Que va a ser en nada Ya no puedo crear más aldeanos ¿En serio? Interesante Eh... Pues voy bastante rapillo, eh Perfecto Vamos a crear unos cuantos arqueros Me vendría bien Hacer más casas Posiblemente Ahí No, no puedo gastar oro Ahora mismo, chicos No puedo gastar ¡Cancélate, coño! ¡Dios, no se cancela! ¡Ah! Odio estos bugs de mierda Los odio ¿Alguna vez os lo he dicho? Bueno, no es un bug Es un... No sé lo que es Eh... Vale Tres tuchos Vamos a adorar a Hathor Venga Venga Quiero más oro Ah, no puedo tener más aldeanos Bien Ya habéis cazado A por el cerdo ese O... ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡Claro que sí! Ahí va Este es poderoso, eh Corre, corre, aldeano Que no te mate Ahí está ¿Cuánta comida tiene? Hombre, 800 Not bad Not bad ahí para empezar Sí, señor Eh... Vale De madera estoy Uf, de madera La madera, eh La madera Ahí con la madera Y tú Ah, de verdad La de las empalizadas Vas a hacerme aquí otra empalizada Ahí Bastante bien Y nada Vamos a continuar aquí Haciendo nuestras cosas Fabricando ejércitos Mira, el rock Este es un... Un águila Que transporta mis unidades Bastante bien, por cierto No tengo madera Como podéis ver No tengo nada Y vais a cazar al siguiente Amiguito Venga Pues nada Vamos a ponernos por aquí Un poco así la economía Y ahora cuando vaya un poco mejor Nos vemos Estoy viendo aquí enemigos Y no me gusta nada Muy bien Pues... La verdad Es que esto de jugar A modo rápido De verdad Esto es muy OP Sobre todo porque ya sabéis Que yo no puedo grabar gameplays No puedo ni quiero Grabar gameplays Extremamente largos Y esto Me estoy dando cuenta Que me va a ayudar Pero mucho A... Hacer gameplays cortos Para que no se corrompa El vídeo Porque ya grabé dos Gameplays No uno Sino dos No puedo Tabugeado O algo así Para que no se... No se me corrompan los vídeos Y dos cosas Ni se corrompe Así podéis ver el final Y... No duran tanto No duran media hora Y así los podéis ver mejor Así que nada Hemos creado por aquí Un mercado Vamos a... Poner esto como objetivo Vamos a hacer que nos traigan oro Vamos a avanzar la edad mítica Así rapidito Momias Damos comida Madre mía Esta partida Estoy viendo que va a durar Diez minutos Que te apuestas O no lo sé Bueno No sé si crear lanceros Lo primero que debería hacer Sería crear artillería Por cierto Señor Ahí está Es la reliquia De los leones dorados Que me va a venir Muy muy bien Madre mía Ya la edad mítica Bifaraones Ah, por cierto Ven aquí un momento Me vas a hacer Otro monumento Ven aquí un momento Me vas a hacer otro monumento ¿Y qué hace aquí el faraón? Debería estar aquí Ah, vale Ah, que me han creado dos faraones Ah, pues nada Y ya está Bueno, dos faraones Vale Estoy un poquito mal de comida Ahora que lo pienso Vamos a fabricar granjas Es la hora de las granjas ¿Qué tecla es? La F, vale Mira, más rápido, chicos Además, esto Lo de las teclas rápidas Te lo aconsejan Me estuve leyendo En una guía de dichos mitología Porque hace un montón que no juego Y dicen Usa las teclas rápidas O sea, es una de las cosas Que más te recomiendan De hecho, una de las cosas No, lo primero que te recomiendan Otra cosa De la que me acabo de dar cuenta Es que te dan menos aleanos Para trabajar Creo yo Me están atacando Me voy a cagar en vuestra puta madre Dejadme en paz ¿Sabes? Corre Corre Ah, por cierto Otra cosa Vamos a poner OP a este faraón No, a este Ya está Puede disparar cadenas de rayos Lo cual está OP Métete aquí dentro Campeón Y ya está Y estas Estas cabras son mías Estas cabras para mí Gracias, eh Muchas gracias Querido aliado Por traerme cabras Muchas gracias, eh Las No te preocupes Las voy a aprovechar bien Hombre, 300 de comida Mira Van a estar muy bien Y estas también Muchas gracias, eh Querido amigo Gracias Hombre Hombre ¿Qué tal? Venga Hasta luego ¿Qué? ¿Qué? Se ha rendido Pero si no ha atacado ¿Cómo coño se ha rendido Si no estaba atacando? Ah, bien Los le... What? ¿Qué? ¿Qué es esto? Venga ya No jodas Venga Pero si no he hecho nada Me he atacado Lo juro ¿Eh? Pero si no he hecho nada ¿Dónde está su centro urbano? Están bugueados ¿No han hecho ningún centro urbano? ¿O qué? Mirale No han hecho nada No han construido centros urbanos Pero nadie Nadie Ha hecho nada Nadie Nadie Ni siquiera mis aliados Se han bugueado Y no estaban haciendo centros urbanos Se han quedado quietos O sea Se ha bugueado la inteligencia artificial Madre mía Pero Madre mía Ya decía Yo digo No están construyendo nada Claro De hecho Míralo No han avanzado de edad Lol ¿En serio? Bueno pues Esto es Esto ha sido hecho Un mitology Señores Un gameplay que me habrá durado Pues No sé cuánto Creo que menos de 10 minutos O así Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Madre mía O sea Se ha bugueado la inteligencia artificial No sabían construir edificios No sabían hacer nada Se han quedado como quietos ¿M? Que bug más interesante Si te ha gustado el vídeo Te puedes suscribir Comentar Darle a like Cuando hayas visto el vídeo No te debes olvidar De comentar Suscribirte Y dejar un like ¡Nos vemos! Gracias.